Ey, ¿y es a un lobo rojo? No puede ser Hay un mito de la película It que dice que Pennywise aparece en los lugares donde hay un lobo rojo No creo que eso sea verdad Sí, yo tampoco No Hola, mi señor ¿Dónde está Georgie? Nosotros somos Nueva Ventura Los cazadores de mito Y el día de hoy cazaremos los mil mitos de películas Más extremos, aterradores y locos Y solo tendremos una hora para hacerlo ¡Vamos, hermanita! ¡Vamos! Yo no soy hermanita El mito dice que si te comes la estrella de Super Mario te haces invencible Vamos a probar si es cierto ¡Eso es super fuerte! Esto no es nada para mí Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte El mito es verdadero Como vimos en la película de Black Widow, los superhéroes siempre caen en pose épica ¿Verdad, Spider-Man? Claro que sí Vamos a mostrárselo ¡Eres un puto superhéroe! ¡Wow! ¡Increíble! Esta vida es cierta El mito dice que las Barbies siempre tienen que sonreír Y como soy una Shea Barbie, también debo hacerlo ¡Ay, pisa Popu! ¡Ay! No me importa ¡Ay, otro! ¡Ay, otro! ¡Hola, Barbie! ¿Qué quieres? Perdón Siempre no se puede ser feliz Este mito es falso En la película de Chucky, el muñeco diabólico Dito que si tienes un Chucky en la vida real, este vuelve a la vida ¡Ey, Chucky! ¡Chucky! ¡No! ¿Está vivo? Lo voy a sacar de la caja ¿What the fuck? Es un Chucky real Ah, pero ya no se mueve ¿O sí? No puede ser ¿Qué te pasa? Ya, cálmate ¿Sabes qué? Vamos a ver televisión ¡Wow! ¡Qué buena película! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ey, revive! Bueno, al parecer, a veces se muere, pero sí que sabe revivir El mito es cierto Volvimos a la película Monster League Dicen que a los Jets le gustan los helados ¿Será cierto o no será cierto? ¡Cálmate! 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 ¿Por qué las tiras al piso? ¡No sea grosero! ¡Dame eso! ¡Cállate! ¡Ya es malo! ¡Ay, qué tierno! ¡Mito verdadero! En la historia de Barbie se ha dicho que Ken es el novio Pero mucha gente cree que Max Steel es el verdadero novio Vamos a ver qué opinan las demás Barbies Barbie guía, Ken o Max Steel Max Steel Barbie cocinera, Ken o Max Steel Yo creo que Ken Tú desempatas Barbie princesa, Ken o Max Steel Barbie princesa ¿Qué? 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 ¿Tu novia es Barbie princesa, Barbie? Esto no me lo veía venir Eso no me lo esperaba Soy como tú Soy como tú Tú eres igual Tú eres igual El mito es falso Barbie es autosuficiente No necesita novio Sí, el mito es falso En la película de Mario Bros. podemos ver el número de teléfono para llamar a los plomeros El mito dice que si llamas a ese número, Mario te contesta Así que vamos a ver si es verdad Aquí tengo el número El mito es verdadero En la película Fragmentado, vimos que si eres un calvo demente, puedes doblar los barrotes en una prisión Ya que no tengo ni un pelo de tonto, trataré de doblarlos Estoy loco y calvo El mito es verdadero El mito dice que Ken es una amiga más, ¿verdad? No de detalle, pero tienes el número de Max Team Y de pronto un día de sueño Y luego te lo paso En la película Mario, vimos que los plumeros y los gorilas se odian Veamos si el mito es cierto Estúpido, gorila ¡Pelea de inválidos! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma, gorila! ¡Eso dolió! ¡Te odio! ¡Te odio, gorila! Supongo que el mito es verdadero En la película de la era de hielo, vimos a tres dinosaurios bebés Que prefieren primero la carne que los vegetales ¿Será cierto? Para eso me traje a tres dinosaurios Para comprobarlo ¡No! ¡Ven para acá! ¡Cálmate! ¡Me muero! ¡Oja no lo caran! ¡No! ¡No! ¡No lo escupes! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Deberían comer! ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde están mis plantas? ¡Aca al cuarto! ¡Aca al cuarto! ¡Dámonos! El mito es verdadero, pero deberían comer ustedes vegetales en su casa En la película Juego de Gemelas A las niñas les encanta la Oreo con mantequilla de maní Entonces vamos a comprobar si esto es cierto Aquí tengo mis hermanitas Tantas horas del día de hoy Ok Agarra una 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 Una, una Yo amo la Oreo Perfecto Una Acá está la una Y lo vamos a probar a la vuelta de tren Ok Espérense ¡Qué rico! No lo prueben todavía Ok Pónganle Huele horrendo Uno Dos Tres Rico Sabroso Mmm Están deliciosos ¿Qué tal? Malo, bueno, feo, horrible ¡Qué delicia! Está bien ¿Y a ti? ¿Te gustó? ¿Y a ti? ¿Sí te gustó? Está bien como Abre salada, pero Sí está rico Sí Me encantó A mí no me encantó ¿Cuánto le dan del uno al diez? Un Cinco Yo le doy un Cien de cien Yo le doy un H de cien Yo le doy un Trescientos mil ochocientos tres Excelente De Hugo Bueno, mi tono verdadero Vimos en la película de Buscando a Nemo Que si sentabas bajo el agua Podías crear una burra Y yo lo voy a intentar con este silbato Sí creo que es verdad Este minto es verdadero Se hicieron bastante un humor Mi película favorita es Monstery Y dicen que los monstruos aparecen en los armarios ¿Será cierto? No ¿Qué le digo un pez a otro pez? Esa es una excelente pregunta Pesimo chiste Según el mito, las Barbies son bien fresas Comprobémoslo con nuestras dos Barbies Compré esta cartera en París Este saco en Milán Y mi papi me dijo que me iba a llevar a Los Ángeles El fin de semana Soy la barbiquilla Me abrocho siempre mi cinturón Cuando voy a París con Mr. P Rui Buitón Y la queso La queso fuerte Santa madre de Dios Parece que este mito es verdadero Y quiero que dejen 200 mil likes en este video Para que casemos 100 mitos de Barbies con mis hermanitas en una hora Ya saben, dejen su like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!